La sala de lo constitucional hemos sido recibido por el secretario de la Corte Suprema de Justicia. El motivo del recurso de inconstitucionalidad es porque estamos en desacuerdo con la ley 1002 que regula algunas situaciones que tienen que ver con la unidad de análisis financiero. Nosotros cuestionamos fuertemente la situación de que se nos quiera ver como parte de un ente investigador donde en este caso el presidente de la república coordina a algunos entes que tienen que ver con el ejército, la policía nacional, unidades especializadas de la Procuraduría General de la República, del Ministerio Público y de la misma policía como tal. Nosotros hemos cuestionado, consideramos que se lesionan derechos y garantías de los nicaragüenses porque en este caso se intenta de alguna manera inmiscuirse dentro de lo que es el encuentro entre las personas que representamos y nosotros como abogados en cuanto a materia del Código de Comercio, del Código Civil, del Código de Familia e inclusive del Código Penal. Por ejemplo, si tenemos algunos casos que tienen que ver con el lavado de dinero, nosotros no tenemos por qué ventilar este tipo de situaciones de estrategia de defensa con la Policía Nacional ni mucho menos, puesto que para eso está el Ministerio Público para orientar jurídicamente y hacer su rol. Esa es parte de las situaciones, de la dinámica que hoy hemos interpuesto a través del recurso de inconstitucionalidad y le dejaría en este caso al doctor José Antonio López para que le aborde de manera particular algunos puntos que él considera importantes del recurso. ¿Qué argumentan ustedes, doctor? Mira, en esto nosotros argumentamos partiendo de lo que te dice el Código Civil. El Código Civil es claro que te dice que los abogados, los médicos y las comadronas no pueden revelar el secreto que se les ha confiado. Entonces, para que pudieran haber aplicado estas normas, debieron haber reformado los ilustres diputados de la Asamblea Nacional el Código Civil. Yo los invito a que la próxima vez vayan a leer el Código Civil para que se ilustren y puedan emitir una ley verdaderamente apegada a derechos. Otro de los puntos que tiene que ver grandemente esto es en el aspecto del patrocinio infiel. Porque recordate que a vos te están contratando por un servicio, sos un profesional del derecho, y vos estás defendiendo a un X persona. Pero, al venir con esta reforma, vos tenés que venirle a decir a la UAF, señores, UAF, miren, yo estoy llevando este caso, aquí llevo tanta situación que se está presentando, esta persona tiene estas propiedades. Entonces, estamos saliendo del marco de lo que la ley te da. Recordate que la Constitución Política, en su artículo 130, dice que nadie tiene más atribuciones que la ley le da. Ahora, otra parte, como lo decía el doctor Montenegro, es propiamente, por imperio de ley, la Policía Nacional encargada para las investigaciones económicas o delitos de índole de lavado de dinero, que van de la mano con la Ciboit y van con la UAP. Pero, en ningún momento dice, o cuando a mí me incorporaron como abogado y notario, que yo tengo que ser un agente encubierto de la policía. Por lo tanto, pues, más que todo esto es como un Estado policíaco. Pero, realmente, lo que aquí nosotros estamos planteando es que aquí hay roces con la Constitución Política, que choca contra el mismo derecho, como un nicaragüense, que tener derecho al trabajo. ¿Por qué? Porque esto te va a limitar, el día de mañana te pueden abrir un proceso por patrocinio infiel y vas a tener que enfrentar un proceso e ir a la cárcel. ¿En cuánto tiempo tiene que resolver la Corte? Mira, los recursos en este caso son por 60 días, ¿verdad? Te dice la Ley de Justicia Constitucional. Pero, ellos se toman un poco más de tiempo. Nosotros, pues, estaremos introduciendo nuestros escritos, pidiendo, pues, como impulso procesal para que ellos se pronuncien. Escuchamos las declaraciones de los abogados defensores del pueblo, José Antonio López y Julio Montenegro, sobre el recurso de inconstitucionalidad en contra de la Ley 1002, Ley de la Unidad de Análisis Financiero. Continúe informándose con nosotros.